Vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de Quilicura Mi nombre es Ricardo Camargo y les voy a dar el último mensaje en esta entrevista que es generosamente el diario de Quilicura nos ha hecho Yo los quiero invitar a que participen en este proyecto nuevo que es el proyecto El Frente Amplio que apoyen a cada uno de los diputados y los candidatos a CORE y candidatos a Presidente que va a presentar El Frente Amplio En particular, nosotros somos representantes, somos los candidatos a diputados del Distrito 8 Y el desafío es invitar a la gente común, aquella gente que votó en algún momento por la nueva mayoría o que votó incluso por la derecha o que no ha votado y está desilusionada Hay que volver a creer, hay que volver a echar a andar la esperanza que nosotros decimos porque es la única manera de poder, eligiendo buenos representantes hacer las transformaciones reales que este país necesita Este país necesita educación y salud gratis, necesita sistemas de previsión públicos y no las pensiones que está entregando la AFP necesita nueva conectividad, nuevo transporte público y necesita por cierto también una nueva constitución El Frente Amplio tiene ese desafío, lo vamos a hacer con los vecinos, con las vecinas pero para eso necesitamos su compromiso el compromiso de que nos acompañe tanto en las primarias legales apoyando a Gil Sancho y a Alberto Mayor el 2 de julio y el 17 y el 18 de noviembre cuando tenemos que poner al servicio de ustedes esta candidatura y necesitamos su voto y su compromiso no nos defraude, nosotros no lo vamos a defraudar así que nos escuchamos ahí, vecinos y vecinas, compañeros y compañeras en la junta porque estamos en democracia y en democracia la gente elige su representante gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias!